Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Secretaría de Cultura de Maipú ha programado una semana de festejos y actividades con motivos de celebrarse el Día de la Tradición. Ángel Farías, director de Actividades Artísticas, nos comenta acerca de las mismas. Desde la Secretaría de Cultura estamos trabajando en conmemoración a este Día de la Tradición, a este mes de la tradición. A lo largo de todo noviembre vamos a tener varias actividades, invitando y convocando a la comunidad que nos acompañe. Vamos a comenzar el jueves 10, a partir de las 14 horas, en la plazoleta General Belgrano, con una mateada de la tradición, donde estamos invitando a las instituciones educativas, organizadas y coordinadas, esta mateada por la Biblioteca Popular, están las bibliotecarias trabajando en actividades para pasar una linda tarde junto a los alumnos de los colegios del Partido de Maipú. De ahí nos trasladaríamos al Museo Municipal Cacéguincul, donde a partir de las 18.30 horas estaremos presentando una muestra en homenaje también a la tradición, una muestra que hemos dado a llamar Maipú y su tradición, una muestra netamente localista, donde vamos a mostrar un poquito de nuestro pasado, y de nuestro presente dentro del tradicionalismo, donde también vamos a estar homenajeando todos los años a un personaje representante de nuestro tradicionalismo maipuense. En este caso le ha tocado una personalidad como es Osvaldo Raúl Álvarez, domador de tropillas, encargado de estancia, que tiene una linda historia, una linda trayectoria para contarnos y conocer en esta muestra del Día de la Tradición. Vamos a cerrar en el Patio del Museo con una peña folclórica, donde va a estar la actuación de Martín Luengo, de Facundo Teller, de Mailén Cuco, que llega desde General Madariaga, y vamos a estar con algo de danza también del taller municipal. De ahí ya nos trasladaríamos al viernes 11, donde vamos a estar con una muestra fotográfica, fotografía de época, como lo ha dado a llamar Fernando González, quien nos ha presentado esta propuesta y hemos aceptado, y ahí en el Lepoldo Marechal, en el Centro Cultural, a las 19 horas vamos a estar con esta muestra fotográfica. El domingo 13, como ya es costumbre todos los años, vamos a estar viviendo y disfrutando de la fiesta de la tradición en la Sociedad de Fomento del Barriunión, como todos los años la Comisión está organizando una fiesta con atractivos, con bailantas, con cantores, y desde la Secretaría de Cultura vamos a estar acompañando, como todos los años, esta propuesta del Barriunión. De ahí nos trasladaríamos al viernes 18 también, donde en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, 19.30 horas, va a estar llegando Zulema Cañas, presentándonos su libro sobre mataderos y la carne. Zulema que es una amiga de la casa y siempre trae propuestas importantes, interesantes para la comunidad, así que también están todos invitados a partir de las 19.30 horas en el Centro Cultural el viernes 18. El sábado 19, en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, 20 horas, estaremos con el encuentro de las coplas maipuenses. Este encuentro de coplas que por ahí se había perdido, y bueno, hablando con la Fortinera, que es la institución creadora de este encuentro, hemos decidido, como quien dice, reinventarlas con carácter de encuentro, no de competencia como era antes. Sino que va a ser un encuentro para la gente que le gusta escribir, que le gusta cantar, y bueno, que sepan que también tienen un lugar dentro de la Secretaría de Cultura. Esto será el sábado 19 a partir de las 20 horas. Y cerrando este mes de la tradición, el lunes 28 de noviembre, estaremos con una fiesta en la agrupación tradicionalista La Fortinera. Hemos estado en reuniones con las distintas agrupaciones tradicionalistas, como La Fortinera, la agrupación maipu y el Fortín Las Armas. Y bueno, en conjunto, junto con el municipio, vamos a estar realizando una serie de actividades, más que todo demostraciones, con entrada libre y gratuita, para que la gente de Maipú pueda disfrutar de un día de campo a todo tradicionalismo. También podemos decir que en el mediodía de esta fiesta vamos a estar disfrutando de los payadores, de Nacho Basteiro, de Carlos Marquezini, de algunos cantores locales. Y bueno, después seguiremos con actividades en el campo de la jineteada. Podremos disfrutar de artesanos, de los pilcheros que nos van a venir a acompañar. Y bueno, como siempre, el asado, para disfrutar en familia, un día de campo, un día netamente de tradición. Y bueno, ya cerrar este mes de noviembre. Espero que nos acompañen y que les haya gustado la programación que desde la Secretaría de Cultura hemos pensado para la comunidad. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. La dirección del Hospital Municipal, doctor Raúl Montalverne, conjuntamente con el servicio de hemoterapia adhieren al Día Nacional del Donante de Sangre que se celebra todos los 9 de noviembre. A tal efecto, han organizado una jornada de donación y concientización que se llevará a cabo el día miércoles 9 con la participación de los alumnos del Centro Complementario. Buenos días, nos encontramos hoy en la dirección del Hospital de Maipú, conjuntamente con Cristina Abrao, que es nuestra técnica de hemoterapia, y con nuestra coordinadora administrativa con Griselda Martínez con la finalidad de poder anunciarles a ustedes que el día miércoles 9 de noviembre estamos realizando una campaña de donación voluntaria de sangre en el marco de las actividades que se programan cada año, todos los 9 de noviembre, porque se festeja el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, recordando un aniversario más, que en esa fecha realizó el doctor Luis Agote, médico e investigador argentino, la primera transfusión de sangre, que se realizó precisamente en el Hospital Rawson de Buenos Aires. Todos los años nosotros tratamos de concientizar a la comunidad, de llamarles, de llamarlos para que puedan acercarse hasta nuestro hospital, esto es una práctica de donación de sangre que se hace cotidianamente en nuestro servicio de hemoterapia, pero que en esta oportunidad salimos a tratar de concientizar a la población para que se sepa que la donación de sangre tiene que ser una práctica habitual, voluntaria, solidaria y anónima, pero a su vez también de decir y de promover estilos de vida saludables, por ejemplo, en aquellos donantes de sangre que ya son regulares y que nosotros conocemos. En esta oportunidad vamos a estar acompañados en esta actividad con alumnos del Centro de Estudios Complementarios 801 de nuestro partido, que van a estar junto a nosotros, los vamos a recibir en el exterior del hospital, desde las primeras horas de la mañana del día miércoles, ellos van a tratar de amenizar un poco la concurrencia de la gente que nosotros esperamos tener de manera masiva para que se puedan informar lo que es la donación voluntaria de sangre, pero a su vez van a estar atendidos por nuestras dos técnicas de hemoterapia, Mirta Lemble y Cristina Brown, con quienes los vamos a atender y ojalá que nosotros tengamos pues en esta oportunidad concurrencia que esperamos de donantes voluntarios de sangre que puedan realmente a nosotros seguir siempre esperanzados en que hay sangre en nuestro banco para otro que realmente lo necesita. Recuerden que hay pacientes con enfermedades agudas y crónicas o pacientes accidentados en la vía pública o en la ruta por estar a nosotros a orillas de la ruta 2 o pacientes que se operan de manera urgente y que necesitan muchas veces este líquido elemental que es vital, que no se puede comprar, que no se puede sintetizar y que solamente se obtiene a través de la donación de otro ser humano. Por lo tanto, como director, para dejar después a Cristina que más o menos, a ver, nos maneje de cómo se va la metodología de la operación de este día 9 de noviembre, llamar a concientizar a la población que nos acompañe en este acto. Cristina, para ver si podés agregar un poquito más. Bien, muy bien, buenos días y gracias doctor. La verdad que con su introducción ha quedado todo bastante claro. Simplemente yo quiero invitar a la población que ya nos conoce, a nuestro donante de toda la vida. 9 de noviembre, como dijo el doctor, es su día, es el día del donante. Como yo les digo siempre, nuestra materia prima, sin donantes no existimos, sin donantes no hacemos nada en hemoterapia. Así que en realidad más que una colecta voluntaria de sangre lo que queremos es homenajear a nuestro donante. Entonces los invitamos este 9 de noviembre a aquellos que quieran concurrir a donar sangre, que se acerquen a nuestro servicio a partir de las 7. Vamos a extender un poco el horario, en vez de ser hasta las 11, por ahí vamos a estar un poco más. Depende la cantidad de gente que venga a donar. Bueno, la idea es este 9 de noviembre hacerles un día especial de donante de sangre. Vamos a tener una atención especial, vamos a estar las dos técnicas de mañana, así que el lugar de extracción lo hemos modificado, lo vamos a modificar un poco. Todo en bien, en pro de querer agasajarlos y les brindaremos un desayuno especial también con la compañía, como decía el doctor, que muchos deben haber visto a los chicos, a los alumnos del centro complementario 801, que trabajan en la escuela número 1 y que están a cargo de la maestra Graciela Trullet. Ella es la que los ha incentivado y este año han trabajado en su feria de ciencia sobre la donación de sangre. Hicieron una presentación muy bonita y muy completa. Incluso nosotros tenemos material que ellos hicieron con sus propias manos de fabricación casera, por decir de una manera, afiches y demás cosas, junto con un gazebo que ellos pusieron en la plaza para el día mundial del donante de sangre, que fue el 14 de junio. Entonces los hemos convocado, esta vez en el hospital, para festejar nuestro día de donante, que es el 9 de noviembre. Así que nada, de mi parte vaya también esto como un saludo y un agradecimiento infinito a todos nuestros donantes porque sin ellos nada se puede hacer. Como dijo el doctor, la sangre no se compra, no se fabrica cuando uno necesita. Depende de la buena voluntad de que alguien ponga el brazo y done su vital elemento que es la sangre. Así que esto va también como un saludo de parte de mi compañera, que no está, de Mirta Lemble, pero de parte de ella también. Y un agradecimiento eterno a los donantes, eterno porque son la base de todo lo que se hace en hemoterapia. Así que invitarnos que se acerquen el 9 de noviembre, a partir de las 7 hasta las 11, al servicio de hemoterapia del hospital. Los vamos a estar atendiendo ahí. Va a ser un día especial para ellos. Para nosotros también poder agasajarnos va a ser un momento especial. Así que invitarlos, ya saben cómo pueden venir. Pueden tomar algo, mate, café o té, nada que contenga grasas, pero es preferible que se ingiera algo antes de donar sangre. Frutas, jugos de frutas, gelatinas, todo lo que no contenga grasas. Que es una manera de no venir tan en ayunas, que eso puede afectar a la tensión arterial. Entonces es preferible que tomen algo y nada. Y después nosotros nos encargaremos de darles un desayuno especial cuando hayan culminado su donación. Así que aprovecho este momento, por si no tengo otro, de saludarlos, de desearles lo mejor y bueno, de incentivar a aquel que no lo ha hecho, que se acerque, que pergunte, que investigue, que vean todo lo que es la donación de sangre y que necesitamos diariamente de ellos porque la sangre dura 35 días nada más. Entonces es un continuo renovar el stock de sangre del hospital. Así que nada, saludarlos infinitamente, desearles lo mejor y pedirles que no nos abandonen, que siempre vengan, que los necesitamos, siempre tienen que estar. Y bueno, gracias, infinitamente gracias a todos los donantes de este pueblo. Correcto. Yo creo que es estimulante para agregar nada más, quizás informarle a la comunidad. Hoy me estaba informando precisamente en el servicio hemoterapia que nosotros a estas alturas del año ya llevamos aproximadamente 500 dadores de sangre, voluntarios de sangre y también tenemos 70 de médula ósea. Yo creo que es estimulante porque realmente creo que día a día o año tras año se va concientizando la comunidad de las necesidades de sangre y de médula ósea porque significa, es un signo esperanzador de vida para otra persona. Por lo tanto, yo creo que precisamente la conciencia de nuestra comunidad siempre tiene que estar abierta para ser solidaria frente a los demás. Así que nos esperamos para el día 9 de noviembre que ojalá pueda concurrir la gran mayoría de gente, que aquellos que no van a donar por lo menos se acerquen a tener información de parte de nuestro servicio como también de los chicos que nos van a acompañar y van a estimular este festejo porque es una actividad que ellos la han tomado muy bien tratándose de que sea una actividad que se ha incorporado lo del día nacional del voluntario de sangre al calendario escolar. Por lo tanto, también agradecido pues lo hago en forma pública al centro de este establecimiento escolar 801 por acompañarnos en esta actividad. Muchas gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.